Comenzamos con las informaciones. Cuba reportó hoy siete nuevos casos de COVID-19 para un acumulado de 2.348 personas confirmadas hasta la fecha. En las últimas 24 horas en nuestras instituciones hospitalarias, cuatro pacientes recibieron el alta médica. Durante la habitual conferencia de prensa, el doctor Francisco Durán explicó que los casos confirmados hoy pertenecen a las provincias de La Habana y Mayabeque, mientras uno de los nuevos contagios adquirió la enfermedad en el exterior. Al cierre del día de ayer se encuentran ingresados en hospitales para vigilancia clínica 146 pacientes. Otras 105 personas se vigilan en sus hogares desde la atención primaria de salud. El doctor Durán alertó que de los 72 casos diagnosticados en los últimos 14 días, el 74% no presentó síntomas. Por tanto, reiteró la necesidad de continuar cumpliendo todas las medidas. Además, dijo que Cuba tiene hoy menos casos confirmados, se encuentra en el pronóstico favorable que plantearon los modelos matemáticos e indiscutiblemente va hacia el control de la enfermedad.